Me he sentado cara a cara con diversos actores y cantantes y entonces los actores luego me decían de repente me costó trabajo salirme de la piel de tal personaje o mi esposa me decía un actor muy querido muy querido, estuvo conmigo acá y me decía me metía yo en el personaje del papel que voy a interpretar pues semanas antes de empezar en el set y yo entraba comportándome a mi casa como el personaje y mientras duró toda la grabación de la serie y tal Para creértela, ¿no? Sí, lo mimetizas y no te sales ¿Cómo le haces tú? Te metes en la piel de tanto personaje ¿Sabes qué? No sé si la experiencia, no sé si los años no sé si las horas vuelo, no sé si el kilometraje pero de repente yo cuando hago Luis Miguel me siento Luis Miguel pero también cuando hago Juan Gabriel me siento Juan Gabriel con todas sus debilidades porque soy mujer entonces, bueno, ¿qué te puedo decir? Es decir, yo disfruto mucho mi carrera o sea, hacer, imitar artistas que todo México o todo el mundo latino admira y quiere y yo poder ser en ese momento esos cinco minutos esos diez minutos, esa hora, un pedacito de ellos es como una experiencia única para mí, ¿sabes? Parodiando te trajo fans de todo el mundo pero también te trajo fans icónicos de la industria del espectáculo lo platicábamos esta mañana en la radio fans como Vicente Fernández, como José José, como Juan Gabriel a ver, ¿qué significa todo esto para ti? ¿Y cómo tienes ese contacto? Inimaginable, o sea, a lo mejor pudiera haber sido un sueño pero nunca creí que se pudiera hacer realidad es mágico, o sea, por supuesto que la televisión fue una plataforma muy importante pero de repente, por ejemplo, llegaban al camerino muchos artistas entre ellos Chabelo, que es un ícono de la televisión y te puedo decir muchísimos artistas que oye, ¿dónde están ahorita los de Parodiando? ¿dónde están? ¿dónde está el set de caracterización? porque quiero ir a felicitarlos quiero ir a conocerlos, iban artistas a conocernos no digo que a mí, a todos los compañeros es que eran maravillosos porque había muchísimo talento exacto, muchísimos compañeros talentosos y de repente llegar y decir oye, quiero una foto contigo oye, dices tú, eso en serio ¿está pasando esto? ¿neta? ¿quién te causó más impacto que llegó a acercarse a ti después de este fenómeno de Parodiando? Juan Gabriel, bueno, muchos bueno, como yo admiro y he admirado mucho a Juan Gabriel José José ya tenía su cariño, su apoyo y demás Juan Gabriel, Vicente, Alejandro me causó impacto que, por ejemplo, yo en la final de Parodiando que fue el 25 de marzo del 2012 hay una dinámica en la final en donde hacía mitad un artista y mitad otro artista y yo hice Vicente Fernández y Alejandro Fernández entonces yo cantaba así y cantaba tú me haces sufrir y ya lo pagarás échele mi hijo sí, papá y me volteaba, ¿no? y luego, pálsale tú no tienes perdón y ándale que cuando termina el reality show el domingo el lunes o martes entrevistaron a Vicente Fernández y se expresó muy lindo de mí dijo oiga Vicente Maxine Gutzay la entrevista ¿qué se siente ser el personaje más imitado ahora en el reality show que acaba de terminar? bueno la verdad sí me gustó pero el que lo hace como realmente debe de ser y el que tiene mi respeto y mi admiración fue el que ganó Roy Ramos entonces bueno me siento muy halagado por supuesto ¿cómo no? salí a las al viernes siguiente andaba yo en una plaza con mí la que iba a ser mi esposa en ese momento y llegan los hijos de Alejandro Fernández a pedirme una foto y la ex América a decirme puras cosas lindas y yo casi lloro de la emoción porque yo no o sea no te imaginas a ver es la familia de Alejandro Fernández y no te imaginas que iba a tener yo no me imaginé que iba a tener esa repercusión y ese impacto para Dios hasta que no salgo me di cuenta porque en la calle la gente la foto oye nos juntamos mi familia mis hijos mis papás mis abuelos todo desde las 3 de la tarde a comer en casa para el rato a las 8 ver el programa por ti y yo nah y no fue una vez ni 10 ni 20 que me encontraba gente y me decía lo mismo ¿sabes? cientos de veces pero en realidad fue un fenómeno el parodiando el reality show aún sin mí por supuesto no digo que por mí pero por supuesto que si yo formé parte de eso me siento muy alegado y privilegiado ¿no?